Hola, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos en un nuevo miércoles cuberos y hoy tenemos un nuevo unboxing, un cubo bastante, bastante chulo espero que os guste, si quieren saber de qué cubo se trata quédense que enseguida lo vamos a ver, vamos allá Miércoles cubero, con petrolito y a station un mundo lleno de puzzles y de cubos y de grandes retos, te lo vas a perder empecemos Hey, aquí estamos nuevamente en un miércoles cubero hoy trata de un unboxing de un cubito que ya tengo varios de estos pero no este en concreto, se trata nada más y nada menos que de un Pyramids 3x3 vamos a ver qué clase de 3x3 de Pyramids es por lo que veo aquí, el encaje de las piezas es diferente al tradicional tiene un mecanismo diferente vamos a verlo bien detalladamente ahora cuando lo abramos la marca, pues es una marca económica no sé ni de qué marca es, porque he estado mirando veo por ahí logos, pero de este la verdad que no tengo ninguno espero que sea bueno, para el precio que está tampoco podemos pedir maravillas pero vamos a abrirlo y ver qué tal y qué sensaciones nos da lo abrimos por aquí y aquí está este fantástico cubo retiramos la caja y vemos que es de fibra de carbono es un Pyramids 3x3 de fibra de carbono bastante bien, tengo muchos cubos con esta cosita de las pegatinas de fibra y es que es una guapada se ve todo negro y lo que lo define son los bordillos de colores este azul bastante encendido el verde fosforito el rosa es que está guapísimo, está guapo y el amarillo una vez mezclado vamos a ver que la verdad es que es un color bastante bonito, llamativo esta fibra de carbono lo hace muy especial no deja de ser un 3x3 de Pyramids pero bueno, para el que colecciona cubos nos gusta ir variando aquí tenemos que el giro de la punta está bastante rígido está bien porque tengo otros que giran y se quedan bastante movidos esto no, este tiene un sistema de click que lo vimos en la caja que está genial fíjense que gira, click y ya no se mueve porque tengo otros que se mueven demasiado este tiene un click que ojo la verdad que sí gira bastante, bastante bien me encanta que gire así que haga el click un sistema bastante bueno aquí vemos que gira estupendísimo para hacer una marca económica creo que me va a gustar bastante pues el combinado de los colores como ven está muy bien está chulísimo chulísimo, me gusta, me gusta tiene aquí el sistema este vamos a ver qué más tiene por aquí me imagino que tendrá alguna falsa de estas para tener el tornillo y sacarlo todo ya investigué ahí por mi cuenta a ver cómo se desmonta para poderlo ver se ve que es muy fácil de desmontar ya estoy viendo que se desencaja por aquí tiene por aquí para desencajarlo ah mire que bien se desencaja bastante bien no lo voy a hacer ahora no voy a hacer que me vea después que no lo sepa armar pero si se ve que es estirarlo y sacar las piezas pues mire, si, si, si esto se saca muy fácil vamos a hacer una pequeña resolución para ver qué tal se siente pero lo veo muy bueno la verdad que sí vamos a hacer una pequeña resolución para ver cómo se hace cómo se siente veo que el clip funciona de maravilla la verdad es que sí vamos a hacer un cubazo con esto ahora ya lo terminamos ya nos queda esto de aquí y ya lo tenemos hecho pues sí, pues sí me ha gustado mucho la verdad que se siente bastante bien gira formidable el sistema de clip este le damos un 10 pues nada si les ha gustado este vídeo no olviden de darle un buen like comentar si estás viéndolo y aún no estás suscrito a qué esperas suscríbete y nos vemos en el próximo miércoles cubero a cuidarse chao pod 1 2 1 2 2 4